¡Suscríbete al canal! Se les coloca un tema, el uno defiende una parte y el otro defiende la otra. Entonces el que arranque, pues elige qué parte defenderá. Esa es la controversia que nos indica el jurado calificador. El que comienza, entonces estará defendiendo lo que más le convenga. Y el otro atacándola, defendiendo la otra parte, la contraparte. La controversia entre Puchoros y Monsalvo. Me trae el tema para la primera controversia que comienza. ¿Quién? Comienza César Augusto de Cancún y le contesta, me dice, oui, vamos a ver lo que Monsalvo le dice. ¿Cuál es el tema para la controversia? Bueno, la primera controversia entre los trovadores es, uno de los trovadores va a defender a las gordas. Y otro va a defender o atacar a las flacas. Eso sí. Entonces esa es la controversia. Presente la tanda, las gordas y las flacas. ¡Listo, lo fuimos, trovadores! ¡Una! ¡Vara puros huesitos! ¡La otra! ¡Vogó trasero! ¡No importa las dos son lindas! ¡Travo! ¡Travo! ¡Travo con el panero! Yo le defiendo a las gordas, tanta masa muscular, en caso de perremoto, ¡ay, ay, de dónde agarrar! ¡Iba a defender las gordas! ¡Que el mujer que se destaca, pusiera esa locación, yo le defiendo a las flacas! A mí me gustan las gordas, porque el cuerpo es un algor, y no todas pueden ser pa' la andrea de cancón. A usted le gustan las gordas, enseguida le contesto, es que el hombre cuando es flaco, siempre busca el pueblo en nuestro. Yo me busco en las mujeres, las superficialidades, en el orden de mi vida, yo tengo otras prioridades. Y además es que hoy en día, para todo hay solución, si está gorda, mi señora, le doy la liposucción. ¡Cuando una mujer es flaca, pues en nuestra laca prende, porque muchas de ellas piensan la que no es tremendo! Las lacas me gustan poco, aunque usted me lo disputa, porque a una vez barata, ya no la cuadra ni en puta. Hay muchas mujeres, las lacas, se adelgazan todas las viejas, pero en nuestra laca no es flaca de la coca. El corren vía dice que hay, hoy día mucha pobreza, pero necesita plata pa' ser reina de belleza. El corren vía dice que hay, hoy día tiene que ser reina de belleza, pero en nuestra laca prende, ya no la cuadra, ya no la cuadra, ya no la cuadra, ya no la cuadra. El corren vía dice que hay, hoy día tiene que ser reina de belleza, ya no la cuadra, ya no la cuadra. El corren vía dice que hay, hoy día tiene que ser reina de belleza, ya no la cuadra, ya no la cuadra, ya no la cuadra. El corren vía dice que hay, hoy día tiene que ser reina de belleza, ya no la cuadra, ya no la cuadra. El corren vía dice que hay, hoy día tiene que ser reina de belleza, pero en nuestra laca prende, ya no la cuadra. y que aplaudan a las placas de que soy tan responsable no hay nada como tener un público valorable muy bien recordamos entonces que es controversia el uno defiende una posición y el otro defiende la otra o ataca igual el tema para la controversia la esposa y la amante aquí hay muchas amantes y muchas esposas la mosa y la esposa lo hemos visto a mi me gusta el amante esposa y un carnicero que corretiendo la vida trae, trae compañero no se fincija probando esta no dura la cosa por eso por que otros años iba con mi misma esposa esto si está bien borraco yo no me voy a joder porque también soy casado y me he traído a mi mujer ni el que tan se ha atado ya no lo pide al instante con la mujer de la mujer no me voy a joder al amante es que yo no tengo amante porque no soy tan duro en cambio no te mandas pura tinta de cachor no me voy a joder a mi esposa que no me digas cachor si para las minas bonitas me trajo al cantor yo siempre quiero a mi esposa y nunca puedo negar que no hay nada más hermoso que un buen cuadro familiar ahí está en mi esposa la mía que es una linda morona y por los treinta y tres años voy a ser la más linda y buena voy a ser la más linda y buena y la lleva por delante como yo quiero la mía la quiero como mi amante y fue la prueba tan buena le sacate a tu esposa porque mi esposa y mi amante vamos a la misma cosa para que tener amante si uno nunca se imagina que me quieren por la plata y me dejan en la ruina no me mires así gordo te he de ser potulante con muchas ganas que pongas nunca se reventó mi amante tenga confianza Miguel usted que es hombre genial si alguna vez en la vida ha tenido su cursal no ha tenido su cursal solo digo ligerito aunque yo sinceramente uno que otro localcito uno que otro localcito esto sí está muy feliz yo me traiciono a mi esposa ni siquiera en este quiz me traiciono a su honrado con mucho de tanta gente me traiciono a su esposa la cachonea de frente no la cachonea de frente y ya le confesaré además de ser muy linda esa es más brava que usted hay solo está confesando con esta nueva no me enredo entonces no es por amor porque no tiene miedo no hay dos hijos que tengo yo no tuve sino una entonces ha soltado muchacho han querido mucho conmigo nunca me dio vuestros cachos En cambio yo tengo dos, me salió mejor la mía. Hay tanta fertilidad, no voy a dejar la patria. Señoras y señores, vamos a llegar a la parte semifinal del Festival de Rey de Reque de la Trova. Porque aquí ya llegamos a la semifinal. Nos queda una tanda, ¿cierto? Una tanda, se eliminan tres trovadores. Sí, señor. Oiga, hay 200.000 pesos de recompensa. 200.000 de recompensa por un celular, ¿qué? Motorola V60, debe ser. 200 de recompensa para el callejón de Julián. Y viene el trovador de Lidea, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Leonardo Jiménez. Y estamos en controversia, me voy por la controversia. Oiga, ahí va la controversia. Recuerden, perdón, amigo, recuerden los trovadores, controversia es uno defiende y el otro ataca. No que los dos defiendan o los dos ataquen. Ah, bueno, eso dice el jurado calificador. Uno defiende y el otro ataca. Bueno, ahí está entonces, para que los trovadores lo tengan en cuenta. Uno defiende y el otro ataca. Después de esto estaremos con la creación aquí, para bailar un ratico, para que nos paremos sabrosos. Y vamos, trovadores, el tema que les ha mandado los señores del jurado calificador, es un trovador le va a trobar a las sardinas. Y este trovador le va a trobar a las veteranas. Esa es la controversia. Un trovador a las sardinas y el que inicia, escoge. No, Guillermo, cuéntame el tibio, por favor, Guillermo, cuéntame, maestro. La sardina es maliciosa. Siempre piensa en el dinero. La veterana me dice, trague, trague, compañero. Es que yo soy un sardino, al que me gustan las ganas. Por eso pido un aplauso para todas las veteranas. Las veteranas son bellas, pero hay otras más divinas. Y para hacer la pareja no hay como las sardinas. Para dividir bien la cosa, permita que les describa. Que las veteranas mías son las de 30 para arriba. Las sardinas son pulsuras en sus eróticos labios. En cambio las veteranas están llenas de resabios. No niego que las sardinas han sido buenas personas. Pero es que las veteranas son las que son más cachonas. Las sardinas son mejores, pues son más descomplicadas. En cambio las veteranas están sexo y son anticuadas. Hay que explicarle a las niñas y escribirle razones. La doctora necesaria en las cuatro mil posiciones. Las sardinas son mejores, y aún no más lo contentan. Porque las que no se saben ellas sí se las inventan. Es triste que se las inventan, pero es que esos son quimeras. Yo no cambio veterana ni por cuatro quinceañeras. Una quinceañera es linda, en el amor oportuno. Porque se podía portar siempre pa'l gusto de uno. No importa que sea gordita, la boca van a graciadas. Porque ya después del sexo quedan sirviendo de alcohada. Las sardinas son lindas, pues son lindas, pues sin arrugas. En cambio las veteranas no pasan ni una derrugas. Es que me hablas más de ella, en el cielo eran manzanas. No sabes que tu mamá es de una veterana. Ella es una veterana, y es tan bella y tan divina. Que vea la edad que tiene, y está como una sardina. Que separe mi mamá, doña Lilia una negrita. Que quiero ver donde está, ella es una mamacita. Ella es una veterana, que es la mamá de mi amigo. Aunque si está muy querida, ¿cómo va a salir conmigo? Ella es una veterana, tiene la razón paisano. Está como mi papá, él es todo un veterano. Son mejor en las sardinas, para el momento de amar. Porque casi siempre uno puede llegar a estrenar. El problema de las sardinas, mil veces se desenlaza. Hay que pelear con el suegro, pasa calas de la casa. Me gustan más las sardinas, y en conquistarlas me fijo. Consiga una veterana, y hay que cuidarle los hijos. Y ya, ya, ya.